Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez disfrutan de sus vacaciones en Málaga antes del Mundial de Rusia 2018. La pareja se ha escapado con algunos amigos a uno de los complejos más lujosos de Marbella para disfrutar de unos días de relax. Tan solo faltan unas semanas para que de comienzo el Mundial de Fútbol y por eso algunos jugadores internacionales han aprovechado estas fechas para disfrutar de unas vacaciones en familia. Para relajarse y cargar pilas. Una de las personas que ha elegido estas fechas para desconectar ha sido Cristiano Ronaldo, quien ha viajado hasta Málaga con su novia, Georgina Rodríguez, y otras amistades. El jugador luso parece que está ajeno a todo lo que tenga que ver con su futuro dentro del Real Madrid después de sus últimas declaraciones en las que mostró su descontento con el equipo en el que lleva ya nueve años. Una de las posibles opciones es volver a Manchester, equipo en el que jugó de 2003 a 2009. La pareja fue vista cuando salía a cenar con unos amigos y fueron fotografiados de la mano. Mientras que él llevaba unos pantalones ajustados con una camisa básica azul. Ella de decantó por un vestido también azul y ceñido incorporando algunos detalles de encaje. Si Cristiano Ronaldo prefiere hacer oídos sordos sobre las críticas que recibe, Georgina Rodríguez no. La modelo no ha dudado en contestar a través de las redes sociales a esas personas que la critican por no sonreír y el motivo es que lleva aparato en los dientes. La joven escribía junto a una foto en la que aparece muy seria, para todas aquellas personas que no duermen por mi culpa. No sonrío en las fotos por los brackets, cuando me los quite posaré sonriendo jijiji. El lugar que han elegido para disfrutar de unos días ha sido el complejo La Zagaleta, el más lujoso de Marbella. En esta urbanización además puede disfrutar de golf privado, de un club hípico y una casa club para hacer muchas actividades. Problemas fiscales y deportivos. Estos días después de la victoria en la Champions League han quedado empañados por la justicia. Después de que Hacienda haya rechazado la propuesta de pago realizada por el futbolista portugués para saldar su deuda. Lo que propuso el jugador fue. Pagar 14 millones a cambio de reducir la pena de cárcel a menos de dos años, pero no lo ha conseguido. Si tuviese que pagar la cantidad exigida, las multas y las costas del procedimiento, todo ascendería a 28 millones de euros. Estos problemas con el fisco español también tendrían su peso para que el futbolista del Real Madrid decidiera abandonar el equipo y después de decir fue muy bonito estar en el Madrid. Se sobreentiende que muy pronto podría tomar una decisión que cambiaría su vida por completo y también la de su familia.